Uff, uy por fin me llegaron, me llegaron las pipas Ya me voy a arreglarme la gorra para que se vea el logo de educación financiera hispano Miren mi gente, les voy a enseñar una táctica o una experiencia que me pasó cuando fui a comprar la motora el viernes negro que fue en noviembre 27 Estoy dentro del garaje, por eso se oyen los carros pasando Miren, ustedes ven esas pipas, esas pipas que están aquí, eso el vendedor me las regaló, viene y me dice Oiga, yo tengo aquí un especial también que vamos a darle las pipas a las personas que vengan a comprar motocicletas hoy por el viernes negro Y yo dije, oh que clase de pipas son, como las que trae de fábrica son para evitar de que hagan ruido Hacen que la motora sea silenciosa Cuando me dijo eso, yo por dentro dije, oh wow, yes, que pipas van a hacer, van a ser unas pipas caras, unas pipas baratas Y fueron estas, que son unas pipas baratas, lo que vale son 350 dólares Yo en mi mente, rápidamente, en mi mente yo trato de mantenerla que esté procesando a mil millas por hora, como yo digo Ese es el concepto que yo utilizo, mil millas por hora Siempre tengo eso en mente, pensando en cómo puedo hacer dinero Eso a qué me refiero, yo dije, sí, 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 claro que sí, trae, instálensela Y se las instalaron, la motora yo la compré con una sola milla, nueva de paquete Y me regalaron las pipas, pero ya yo sabía que yo no me iba a quedar con ellas Como vieron en el thumbnail de este video, compré las pipas que son la Yoshimura R77 Valen mil dólares, mil dólares valen esas dos pipas Pero les dije que les iba a dar a estas porque yo quiero, yo las tengo en venta Las tengo en Facebook, estoy en lo que yo digo pescando Las pongo en Facebook, las pongo en 350 y le pongo mejor oferta Cualquier persona que me ofrezca 200, 150, 100 dólares, lo que sea 300, cualquier número, como no me costaron nada Pues así ya ahí puedo obtener un dinero de algo que como quiera yo iba a cambiar Yo iba a ponerle unas pipas mejores que son las pipas, las Yoshimura R77 Por eso estoy compartiendo esta parte con ustedes Para que siempre tengan su mente que esté a mil millas por hora Que esté siempre procesando, procesando Como puedo hacer un poco de dinero por aquí, un poco de dinero por allá Como puedo ahorrar dinero por aquí, como puedo ahorrar dinero por allá Vamos a comenzar ahora la instalación de las pipas Primero vamos a desmontar estas para montar las que compré Vamos a comenzar ¡Suscríbete al canal! Bueno ya las desmonté, como pueden ver aquí Les puse esto para mantener esto en buenas condiciones Y ya está, ya está quitado Ya las desmonté bien fácil Ahora montamos las nuevas aquí Utilizamos el tornillo que viene de fábrica y ya Y ahora limpio esto, aunque la motora esté inmaculada Miren esos aros como están limpiecitos, no tienen ni polvo Y ya Ahora yo vengo Las pongo aquí arriba Con mucha paciencia Mientras las vendo Aquí van a estar Esa va a ser su casa Su apartamento Hasta que su nuevo dueño Venga y las compre De eso se trata De tener paciencia Con calma Póngalas en Facebook Cualquier cosa que usted tenga Póngale en Facebook Con mucha paciencia Y ya Y va a ver que las va a vender Ahora este va a ser su nuevo apartamento Póngalas en Facebook Bueno, este es el kit Aquí trae todo lo que necesitamos Algo que noté fue que vinieron sin los silenciadores instalados Pero están aquí Son bien sencillos de instalar Solamente necesitas ponerle este tornillito Insertas esto aquí Le pones el tornillito Y ya es bien sencillo Lo más que me gusta Es que vienen súper mega protegidos En plástico Plásticos, plásticos Todo está bien protegido Tienen el quality control Que quiere decir Que alguien se dedicó A inspeccionar O sea, ellos se dedican A inspeccionar Todas las piezas De ellos Para asegurarse De que esta Tiene la mejor calidad posible Antes de salir De la fábrica Miren esto RH lo que quiere decir Es Raygen RH Raygen So Este Va con este Eso es para facilitarnos La vida ¿Verdad? Y eso yo le agradezco Es mucho más fácil Hacer eso ¿Verdad? LH 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 Es bien sencillo De instalar Voy a instalar Algunas cosas Y volvemos Ahora Bueno, ya la instalación Comenzó Hice un roto Porque las instrucciones Dicen que tenemos que instalar Y hacer un rotito Primero para instalar esto Dentro de ese rotito Esto nos va a dar Nos va a dar mayor seguridad De que La pipa No salga Disparada Con la presión Del header Yo lo dudo Pero es mejor Es extra seguridad So Hay personas que nada más Utilizan esto Como Para asegurarlo aquí ¿Ves? Ponerlo Y ya Pero no es mejor Hacer el rotito Si ven aquí Este Aquí donde dice Roto Esto que está aquí Para poner Deme un segundo Poner esto aquí adentro ¿Ves? Y encima El bracket So Eso En mayor seguridad Y Les aconsejo De que utilicen Una barrita más pequeña Este es 764 Hacen el primer rotito Con una barrita más pequeña Para que luego Se les haga más fácil Hacer El roto En el mismo medio Con la Barrena 1364 1364 Es el Perfect Fitment La medida Es perfecta Para que esto Entre y se quede ahí Voy a terminar Haciendo Haciendo El otro lado Y les voy a enseñar El producto final Bueno mi gente Otro consejito Utilicen un vacuum Cleaner ¿Ves? Para Como este Este cae perfecto Entra directamente En el header Boom Y de esta manera Yo estoy succionando Las partículas De metales Que cayeron Dentro del header Porque Leí unos comentarios Que Alguien hizo un video ¿Verdad? De la instalación Y no Succionó Esas partículas Que cayeron dentro Porque dice Que supuestamente Cuando el motor Enciende Primero succiona El header Y esas partículas Pueden volver a entrar A los pistones Bla 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 Pero yo Para asegurarme Lo voy a hacer ahora Para que vean Que lo hice Extra seguridad Les saqué Los chavos Ok No me maten En los comentarios Y este es El producto final Uff Miren que hermosa Se ve Unas hayabuzas Sin doble pipa I don't know A mi me gusta El look De las hayabuzas Con doble pipa Se ven más anchas Quedó Brutal Y el sonido Uff Un sonido brutal Bien sencillo De instalar Déjenme encenderla Rapidito ¿Cuántas millas ya tienes ya? Yo no la uso Porque aquí hace frío Ahora mismo Pero cuando venga el verano Usa 186 millas Déjenme encenderla Dame un break No me meten eso No me meten eso No me meten eso Yo la recomiendo Es bien sencillo No paguen por instalar esto Haganlo ustedes mismos Es bien fácil El dinero que se ahorren Compran herramientas Tengo eso Lleno de herramientas Lleno de herramientas 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 Oh miren quién está Ahí arriba En su apartamento Las pipas que voy a vender Que estoy vendiendo ya En eBay Facebook Y OfferUp Herramientas Herramientas Entonces lo próximo Que les voy a estar instalando Voy a hacer un video Sobre eso Y Esto Los voy a mandar a hacer Custom Made Con Sammy Covers Próximamente Voy a estar subiendo Otro video Hasta aquí les dejo el video Mi gente Suscríbanse Comenten Cualquier pregunta Que tengan Me dejan saber Como siempre Me despido Bendiciones Éxitos Y Peace Peace